María de Magdala María Magdalena, María de Magdala Con su amor que estrena cuando morrala Sin mirar su valor Por eso lo iguala al perfume mejor Y a mí me encanta Y a mí me encanta María de Magdala María Magdalena Si alguien la señala Si alguien la condena Condenada mujer Dice, me resbala Para mí es un placer Es una santa Es una santa María Magdalena María de Magdala En la última cena Se viste negada Y lo guapa que va Me alegra la pena Después Dios dirá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.